Hoy toca hablar, en principio, de la Lima. Y ya tenemos a Neo Pinto. Oye, montamos una barrita en la playa y hacemos hitos. Así, vamos exprimiendo y a la escuela vamos tirando. Duelo. Dos afilarmónicas. Por un lado, los nietos de Quica. Por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Anifunifa. Yo no lo he probado, pero lo que sé que huele, espectacular ya. Sí, huele bastante bien. Ahí. Agarra ahí. Eso. Soy todo un profesional. El salmón, ¿cómo ha quedado? Neo. Hay que mojarse. Hay que mojarse. Hay que mojarse, sí, hay que mojarse, pero está difícil. Mira eso. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra. Y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Carnavaleando. Es que se te pega la canción. Bueno, de la canción que hablaremos en este programa. Pero hoy toca hablar, en principio, de la Lima. Bueno, están ustedes atentos a la televisión canaria. Estamos en pleno carnaval. La Lima viene muy bien para Operación Carnaval. Que te sales con el cuerpazo, a las verbenas, a los bailes de carnaval, y te mandas un zumo de lima y te quedas niquelado. ¿Qué tal? Vamos. Tú estás todo el día a base de zumo de lima, ¿eh? Estás enganchadito. Total. Hola, Josué. ¿Qué tal? Tú sabes que el jugo de lima es un potente quemador de grasa. ¿Lo sabías? Sí, señor. Bueno, es un hombre experimentado. Carnaval. Ya podemos decir aquello de Santa Cruz ya tiene reina. Exactamente. Y mañana elegimos a la reina del Carnaval de las Palmas. Y luego llega el carnaval en la calle. Luego le entierro la sardina y se acabó. Pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la lima. Para hoy, lima, una salsita con leche de coco, cilantro y vamos a hacer un salmón. ¿Leche de coco? Leche de coco, bebida de coco. Leche se dice... ¿Ya me alivaste el susto? Sí, pero leche, leche... Así como que no quiere la cosa. Vamos con la receta. Pero para esta receta estos ingredientes. Vamos por orden. Venga, vámonos. Vamos a necesitar. Aceite. Vamos a utilizar un calabacín y una berenjena, cebolla, pimienta, un poquito de cayena, sin pasarse. Es calentito. Exacto. El salmón, sal, cilantro, jengibre, tomate, vinito blanco, la bebida de coco y nuestra lima. O sea, vamos a hacer un salmón con todo esto. Un salmón con su salsita y sus verduritas. Ojo que hoy hay sorpresa. Te adelanto. Sorpresa. Primero, vamos a tener a una estrella de la canción en Canarias, Neopinto. Casi nada. Desde chiquitito hasta la actualidad se ha enfoguetonado y está brillando con los propios. Ahora la Telecanaria. Tremendo. Es el autor de la canción del carnaval de aquí, de la Telecanaria. Carnavaleando. Carnavaleando. Sí, señor. Se te pega, se te pega, se te pega, se te pega. Bueno, espérate. Para que se les termine de pegar, Neopinto. No, fue que me encontré una mascarita, oye, yo me enamoré. Carnavaleando, yo me enamoré con una mascarita, oye, que yo me encontré. Eso. No fue que te encontré. La fiesta está presente, se olvida los temores. Y en la calle está mi hija. Fíjate, qué maravilla. Total. De verdad, va a estar con nosotros, lo vamos a pasar muy bien con él. Y atentos. Lo vas a tener complicado. Te voy a poner en una prieta. ¿Ah, sí? Sí. Elige, o entre esta lima y esta lima. Ah, no va por ahí la cosa. Entre una filarmónica y la otra. Entre los nietos de Quica, por las palmas de Gran Canaria, y la ni fu ni fa, por Santa Cruz de Tenerife. Cuidado, eh. Van a cocinar para ti. Ah, van a cocinar. Cada uno una receta. Y prepárate, porque vas a tener que elegir la mejor. ¿Qué dices? Nada, que te entierro el miércoles de ceniza con la sardina. Prepárate. Bueno, hoy tenemos muchas sorpresas aquí en El Bien Me Sabe. Estamos en Carnaval. Así que nos vamos a recoger Limitas, Arafo. Y a la vuelta, Neopinto. Estamos en la finca La Pedrera, en el municipio de Arafo. Acida, con toquitos dulces, un poco amarga, así de especial es la lima. Vamos a conocer el origen de esta fruta, a la que aquí cuidan con tanto cariño. Me llamo Javier Herrera. Me he criado toda la vida en la agricultura. En la misma finca era donde mis padres, bueno, yo en el liberón, el desayuno. Aquí tengo a mis fieles amigas, las limas. Todo es cariño y mucho amor. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, José. ¿Cómo va la cosa? Bien. Aquí estás con tus limas. ¿Cuántas tienes? Como 150, 200. 150 plantitas. ¿Plantitas? Sí. Porque sé que son limas porque los de YouTube, pero yo te lo compro por limones, ¿eh? No, hay una gran diferencia. La lima es redonda, sin embargo el limón es como una protuberancia. ¿Ves? Este es el limón que tiene el peso hacia punta. Estas estarían para coger. Están súper verdes. Yo diría que todavía le falta madurar y no. Están en su momento. Verdes, intensos. Y duritas. Están duras. ¿Para qué la pruebes? Es dulcita, ¿no? Oye, pues... No es un limón, es mucho más suave. Es mucho más suave. Es como el sabor de un refresco, que no voy a decir el nombre, pero más intenso. Es como de verdad, ¿verdad? Ah, que sí. ¿Alcanzan un color amarillento también? Sí, pero bueno, ya esas están pasadas. ¿Estas no valen? No. Aquí tienes una flor, aquí tienes una futura lima. ¿Esto es chiquitito? Ay, mi madre, qué chiquitita es. Bueno, pues eso es una lima. Qué bonita la lima, está llegando al mundo ahí. Esto es agricultura, en estado puro. ¿Cuánto tardará esta lima de milímetros en ser una lima ya preparada para su fruto? Para recoger, mes y medio, dos meses. ¿Es conocida, es desconocida? ¿Cómo es la lima? No la conocen, no la conocen. Tiene muchísimas salidas y no se conocen. En postres, en acompañamiento de platos. Esta está en su momento óptimo para coger y no todo el mundo llega. Te iba a decir, óptimo para ti. Bueno, la demanda más bien, por lo que yo llevo viendo, más bien de cara al verano. La gente mucho consume, consume mucho mojito. ¿En serio? Sí. Ahí sube el aumento. Aumenta la demanda. Qué verde más intenso, qué verde más bonito, Javier. Muchas gracias por presentarnos la lima. Mucho gusto. Y dile a Manuel, que no se tenga metado el plato. A ver si deja algo para los demás. Yo todavía no he probado ninguno. No me da tiempo de llegar, pero eso. Muchas gracias. Pues nada, suerte. Manuel, no te lo tomas todo. Hasta luego. Que ya tenemos la lima y ya tenemos a Neopinto. Ahora habría que decir aquello. Aquí ha preparado. Carnavaleando. Carnavaleando. No, pero, ¿qué es primero? ¿Fue que te encontré, Neo, o que me enamoré? Fue que me encontré. Una mascarita. Pues te encuentras aquí, en la cocina. Neopinto, oye, vente para acá. Claro que sí. Porque no sé qué tal te manejas en la cocina. Súper bien. Súper bien. Mi madre está muy contento de verme ahora mismo. Tu madre dice, ahora sí que lo enderezamos. Ahora sí que sí. ¿No cocinas? Muy poco. Hago cocinada a la plancha, pasta y poco más. Y al microondas. Exactamente. Lo ha liado perfecto. Te acaba de llegar el segundo. Así que bueno. ¿Por dónde empezamos? Pues venga, vamos a empezar. Te vamos a poner con una lima. Esprimir la lima. Perfecto. Vamos a sacar un cuchillito que tenemos aquí metido. Lo vas a estrenar aquí. Qué peligro. Yo empiezo con el cuchillo. Esprimiendo lima. Venga. Sin miedo, ¿eh? Oye, Neopinto, que todos lo sepan. Como el cuchillo de la naranja, ¿no? Exacto. Ya lo saben. Perfecto. Canta aquí en Televisión Canaria el carnavaleando. El himno con el que nos estamos moviendo, nuestras transmisiones, todo el follón que estamos montando en toda Canaria durante el carnaval. Y... Qué estilo tengo, ¿eh? Sí, total, ¿eh? Oye, montamos una barrita en la playa y hacemos hito. Exacto. A ver, ten cuidado. Esto es cuatro limitas. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, cuando la tengas, que te queda una, las exprimimos por aquí. Y luego si vemos que... Así, vamos exprimiendo y después la vamos tirando. Les recuerdo que es genial, la verdad. Vamos a hacer una cosa... Sencillita. Venga, ¿empiezo? Sí, señor. Venga, vamos allá. Manuel, a ti te voy a dar la cebolla. Yo pensé que me ibas a decir aquello, no te arrimes a la pared. Ah, no, que te voy a llenar de cal. Bueno. Cebolla, cortar cebolla. Cebollita, sí. Venga, hacemos una cosa. Te dejo yo por aquí. Venga, vale. Vas primero las limas. Y nada, voy a cortar yo cebolla. Póntelas por aquí, si quieres, las limas. Exacto, las cáscaras para que no suene. Así todas, así se queda la tablita. Aprieta fuerte ahí. A esas limas les queda jugo. Te quiero ver a ti cortando, ¿eh, Manuel? Bueno. Tú tienes que estar ya... El brunoise aquel que me enseñaste. El brunoise. Oye, dicen que no eres... Cuentas que no eres muy dado en esto de la cocina. Sin embargo, en la canción, ¿desde cuándo, Neo? Pues, bueno, tú me conoces desde casi mis comienzos. Llevo ya bastantes años dedicándome a esto profesionalmente. Y muy bien, sigo ahí. Es lo que me apasiona y puedo decir que es mi profesión, ¿no? Que hoy en día es muy complicado trabajar en la música, así que muy contento. Tú naciste en Granadilla, en la isla de Tenerife, pero vives actualmente en Gran Canaria. Sí, yo voy ya varios años viviendo en Gran Canaria porque todo mi equipo está allá, los músicos, mi manager y demás. Aunque siempre estoy viajando, la verdad, entre islas, penínsulas y fuera. Pero sí es verdad que estoy más instalado ahí, en Gran Canaria. Oye, ¿y actuaciones musicales por todas las islas y también fuera? Que no para. Ahora en carnavales, sobre todo en las islas, estamos a tope. Y muy contento de, sobre todo en la canción, ¿no? Que está gustando muchísimo. La gente la está disfrutando. Y muy contento de que sea así, ¿no? Que la gente se divierta acá. Que la música que hagas, pues que la gente la utilice para ser feliz, ¿no? Qué mejor que eso. Sabes que aquí al colega, a Josué, de los hoteles y escuelas de Canarias, nuestro chef, le encanta Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin. ¿No te gusta Ricky Martin? Si en el karaoke es la que canta siempre. Sí, en el karaoke me gusta, vamos, hasta la veneno, ¿sabes? Hasta el carro. La veneno. La veneno. Que Dios le tenga en su gloria. Sí, la verdad es que sí. Y no lloras cortando cebolla. ¿Eh? No puedo creer. Ah, sí. Que no lloro. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Como mi voz, más o menos. Aprovechando cualquier momento aquí para... Es que él fue telonero del concierto de Ricky Martin. Ricky Martin, por cierto, se quedó encantado con la actuación de Neopinto en Maspalomas, Gran Canaria. Oye, ¿cómo fue aquello? Pues fue increíble. Cuando me llamó su equipo, realmente, yo no me lo creía porque pensaba. Tú estabas privado. El equipo de Ricky Martin que quiere contar conmigo para su gira europea. Y fue una experiencia increíble compartir los días previos con su equipo, con él, con su equipo de manager, con sus músicos. Pues una experiencia brutal, la verdad. Y muy bien. ¿Y qué se mandó? ¿Qué comió? Pues si te cuento lo que se comió, no se lo van a creer. Porque aquí estamos todos con comida sana y la verdad que esa noche comimos hamburguesas. La verdad que la hamburguesa está espectacular. Yo también. Yo no quería comer hamburguesas, pero es verdad que cuando me la dijeron, prueba la hamburguesa porque te va a gustar. Y la verdad que fue... Estaba riquísima. Pero sí, a Ricky Martin uno se lo imagina comiendo sano, cuidándose antes de una hamburguesa. Sí, no, sí se cuida bastante. Me mandó la hamburguesa. Sobre todo la voz, todo... Bueno. Pero... Ah, mira. Esto me tengo que poner porque los veo... Los veo... Los veo paraditos. Esto es jengibre. Muy bueno para la voz. Muy bueno para la voz, mira. ¿Y solo este pedacito? Este pedacito, sí. Y voy a sacar ya un calderito que vamos a empezar con la salsa. Dices que es bueno para la voz como lo utilizas. Tengo compañeros que se lo comen así tal cual, ¿eh? O sea, una pasada. Masticado. Estoy liándola aquí pardo un poco. Nada, tranquilo. Lávate ahí, espera que te traigo un paño. Esta cocina nuestra del bienvenido. Manuel, te voy a poner aceite para la cebolla. ¿Ya con esto? ¿Con esta cantidad que has pedido, Neo? Sí, con esto lo tenemos. Vale, Neo, lávate si quieres las manos. Tanto lima como cebolla. Neo, tú también te cuidas un montón. Estás a dieta. Sí, la verdad que... Sí, siempre hago deporte. Me gusta mucho el gimnasio. Siempre juego a fútbol toda mi vida. Entonces me gusta cuidarme. Por eso lo que cocino es todo, por ejemplo, pollo, arroz, lo típico, ensalada y pasta. Más o menos. Y como los más sencillos, pues me viene bien. Aunque estoy viendo que el salmón, el salmón es muy proteico también. Muy sano. Incluso me gusta comerlo así crudo, a mí. Él te lo prepara como tú quieras. Pero hoy lo vas a preparar con jugo de coco. Prepárate. No te asustes, que el sustito lo va a tener aquí el caballero. Sí, que me colocaron de él. Parecemos dos angelitos al lado de un santo. Por el tamaño. Sí, sí, sí. Pero atención, porque llega un momento para ti un poco... Un poco bastante, ¿eh? Duelos. O mejor dicho, duelo. Dos murgas. Mejor dicho. Más todavía. Dos afilarmónicas. Por un lado, los nietos de Quica. Por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Nifu Nifá. Vamos con la primera receta. Vamos. Nifu Nifá. Con José Marrero. No hace falta presentarlos, Manuel. Estamos con la mucca Nifu Nifá. Que hoy, por primera vez sale en televisión, cocinando. A cocinar. Un recadito para nuestros amigos, colegas de los nietos de Quica. Ya quisieran ustedes superar lo que hay hoy en la cocina. Soy Cándido Acuña. Soy el director actualmente de la Nifu Nifá. La Fufa es un grupo de amigos que nos reunimos para pasarlo bien. Y sobre todo para divertir a la gente que nos quiere seguir. Rayo de pulpo tenemos. Paeta hecho para burro. ¡Pá caidarte de canarias! No hagas aguas por escúbanitos, señores. ¿Qué? Me siento como aludido. ¿Qué vamos a cocinar? El rancho de pulpo. ¿Quién va a cocinar? Solo. Vamos a hacer rayo. Lo primero que vamos a hacer es meter el pulpito. Hacer las frituritas. Cuanto más finita, mejor. Yo lo mato. Aquí estamos con los nietos de Kika, fíjate, estamos los dos aquí, hermanados. Se plasma que somos hermanos, primos y sobrinos y demás familiares, pero en Rancho Pulpo. Aquí tenemos ajo, comino y un poquito de aceite para hacerle su majado. Nadie va a echar unos días a mano, pero luego vienen todos a comer. No, sí, 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 nadie quiere. Los murgueros antiguos tocaban, la batería antiguamente tocaba de pie, míralo. Todos, todos de pie. Sí, ahora ponte derecho. Y sigue en la fufa, ¿eh? Ya tenemos todo metido, pulpo guisado, fritura hecha, todo mezcladito. Y ahora nos falta simplemente meter los fideos, del número a cuatro, que son gruesitos. Vamos a hacer el homenaje, mételo tú. ¡Ah! Un, dos, y... Pa, 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 pa. No lo hizo en la puta Un ranchito conudo Conudo Cachar, cacharemos todos Los guineos por el Cubanito suelte Cubanito muy formal Vale más el cubanito Ya no lo quiero No lo quiero Cubanito Se puso ácido Bueno ahí está Ese exquisito rancho de pulpo Buena pinta tiene Josué es plato tradicional En el local de la FUFA Luego veremos a los nietos de Kika Vale vamos a ver la otra parte Se suben al escenario Te cantan una letrita Bueno Seguimos cocinando Hay que poner la cebollita ya Aquí en la sardina Venga Neo aprovecha Venga vamos Vamos allá A colocarlo Cuidado porque hasta ahora brinca Ok Venga controlado Vamos allá Controla el juego compadre Todas Ahí está Vamos a aguantarle todo Vamos Sin miedo ¿Cómo que no le va a tener ¿Cómo que sin miedo? Sin miedo Si parece que estás enterrando la sardina Nada Yo con cuidado Manuel que tú sabes que Muy bien Dios mío Josué Nuestro Josué Es mucho Pues nada Tenemos esto aquí Y la cebollita Ponle los restos si quieres Y Manuel hay que picar un poquito el gen Picarlo finito finito Si finito Vale Exacto Este ya lo tenemos aquí Aprovecho el mismo Apenita Si picadito pequeñito Lo más que pueda Como si fuera un ajo Exactamente Oye y el salmón Aguanta ahí tranquilo El salmón aguanta ahí Que eso es casi lo último Que se hace en nada Vale Vale ¿Así es suficiente? Suficiente Vale ¿Se lo mandamos ya? Se lo mandamos Se lo mandamos Porque yo loco Por preguntarle a Neon Que con la promoción que está teniendo Con la canción Carnavaleando Aquí en Televisión Canaria Más con toda la carrera que llevas Este carnaval Te lo pegas currando Trabajando Este carnaval La verdad que sí Estaba ya Estamos trabajando muchísimo Y lo que queda todavía Porque es verdad que este año El carnaval empezó un poquito más tarde Que otros años Y se ha alargado Así que con muchas ganas de seguir Haciendo actuaciones Y seguir pasándola bien Que el carnaval es la caña Nuestra fiesta por excelencia El carnaval Sí, se alargó demasiado ¿Verdad? A mí se me hizo Sí, sí, sí Pero yo creo que viene bien Porque después de navidades Siempre viene bien pues Relajar Exactamente Un tiempito para Para comer lima Y bajar las navidades Y luego volver con el carnaval Le mandas un jugo de lima A Neo Y ya lo perdemos Se nos esfuma O sea Déjalo así Déjalo así Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Oye No te hemos preguntado ¿Qué es lo que te gusta comer? Pues... Mira Con este Este menú que tenemos preparado Pues me gusta muchísimo El salmón Por otra parte Me gusta mucho Pues la pasta Me encanta También me gustan Las ensaladas El pollo La verdura Suelo comer muy bien Y no lo digo porque sea sano Además Sino porque me gusta Cocinar también con poca sal Me he acostumbrado Me he acostumbrado A comer con poca sal Y ahora Neo Pero de vez en cuando Algún capricho sí Ah sí, claro Por supuesto que sí Algún postre Algún tal Chocolate Me encanta Antes de venir aquí Por esto de que nos retrasamos Hay que esperar hasta el momento De lanzar el bien me sabes En la tele Y tú como medio desayuno Vas y te mandaste ¿Qué? Un mus de chocolate Te digo yo Un mus de chocolate Y te quedas tan tranquilo ¿No? Te quedas tranquilito Un mus de chocolate Pensé comer sano Y comí sano Pero luego el postre Pues Te trinca Cristina Te trinca Cristina Nuestra nutricionista Y te va a poner Neo pero pinto 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 Pero luego yo lo quemo Que yo deporte Y luego Bueno por lo menos ¿Tiras algún nutricionista tú? No Pues te vamos a presentar A la mejor Perfecto Es ella Cristina Buenos días Mari ¿Cómo estás? Hola que tal niña ¿Cómo estás? Mira muy bien Aquí estoy buscando limas ¿Tienes? Ah pues tenemos una muy buena ahí Aquí de las Islas Canarias Que están ahí a la justita Ah míralas aquí Qué buena pinta Bueno mientras tú me las pones Les contaré Que la lima Junto con el limón Son frutos Cítricos Muy ricos en vitamina C Por su contenido en nutrientes Y en antioxidantes La lima es recomendable Tomarla a cualquier edad Además tiene propiedades Antisépticas Por el ácido docítrico Con lo cual nos sirve Para curar heridas Se pueden hasta utilizar Para heridas en la piel Para blanquear la piel Y por sus propiedades Astringentes En caso de diarrea Podemos preparar Un suero casero Con lima Un poquito de sal Y un poquito de azúcar A mí la lima me encanta Además la podemos usar Muchísimo en la cocina Una buena manera Es sustituyendo Las ensaladas En vez de vinagre Aderezarlas con lima Cha 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 Se echaron bien a Cristina ¿No? Bien de consejo Y lo buena que es la lima ¿Y cómo te está quedando el guiso? Vamos con ello ¿Seguimos? No, paramos ¿Seguimos? Paramos Venga, continúa Vinito 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 Por aquí lo tengo Un chorrito de vinito Ok Suficiente Suficiente Vale Y Neo lo que va a hacer es echar Perfecto Vamos a ir El zumo de lima que escribiste Con todo el arte del mundo Échalo todo Que además Huele genial Me encanta como huele la lima De verdad Pues imagínate Esto y quemas todo La leche de coco La leche de coco Por ahí Neo Venga Oye Yo lo que se suelo utilizar Para cocinar Es aceite de coco Pero lo que es el jugo de coco Lo has probado Lo vamos a echar Porque la lima es fuerte Entonces hay que rebajar un poco con esto Si no nos queda La leche de coco Neo Sí Sí la he probado Y el aceite Eso Que el aceite Desde que lo descubrí Pues no dejo de utilizar Vale Pues vamos a coger Una cayena Esto pica bastante ¿Verdad? Sí, pero bueno Porque yo me he pasado Con la pechuga Y después decir Madre mía El secreto Para que no pique tanto Está aquí Es no restregarte La semillita La semillita Porque lo que pica Realmente es la semilla Y no restregártelo por los ojos Eso aparte Entonces vamos a echar Un poquito de gallina Nada más Y bueno Vamos a cortar Como dos rodajitas de tomate Tú mismo Lo siento Pero te toca Venga Cuidado con las pitas peligrosas Al final el menú Lo estoy haciendo yo Sí, sí, sí Pero claro Es que Además yo lo he enseñado a él Yo le he dado la receta Realmente Lo que pasa es que estamos aquí Un poco disimulando El tomate te está mirando Con una cara de miedo Neo Con el cuchillo De Sierra Yo creo que estoy despacito Y con buena letra Que liar la pala Una más Finita Un poquito más grueso Vamos a marcar Si no se queda Desaparece Ok, yo estaba aquí cortando Mira un truquito Un truquito Neo Intenta pillar así Para que no te sajes los dedos Muy bien Que te queremos cantando Con las dos manos Para que puedas decir Las manos arriba Las manos abajo Perfecto Suficiente Perfecto Perfecto Ponemos aquí Ya me siento Total Bueno, aquí tenemos esto Y vamos a ver ¿Quién quiere embarcar? La verdurita Venga Venga, Manuel Te toca Manuel Venga, que estabas repollado ahí ¿Sabes de qué se va a disfrazar? De que Papá Noel Papá Noel Él coge Le quita el disfraz Al muñeco Le quita el disfraz En Navidad Deja el muñeco Y se lo manda a él ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? La verdad que siempre digo Este año voy a disfrazar Voy a hacer un disfraz genial Y después Las cuatro cosas ahí Que me sobran en mi casa Y voy a hecho Un desastre Pero bueno Lo importante Es salir a la calle Disfrazarse Y pasar solo Además la peña La gente te conoce E imagino que luego Será un medio follón Poderte divertir Si no se divierten contigo Siempre me gusta pintarme Voy a ponerle un poquito De cilantro A la leche de coco A la leche de coco Para que vaya aromatizando ¿Mezclo todas las verduras? ¿Me importa? Sí, sin problema Lo único que vamos a hacer Es ir dándole la vuelta Que no se pasen mucho Sobre todo el tomate Sabes que tenemos unas pinzas ¿No? Sí, sí Pero Sí, pero tú eres arcaico Sí, exacto Exacto Sabemos Pero bueno A ver Venga Quiero que disfrutes Algunos momentos Con los que también nosotros Hemos disfrutado contigo Mira que cosa más divertida Tus momentos de actuaciones Quiero Poder besar y acariciar tu cuerpo entero Con un susurro poder llevarte hasta el cielo A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Just give me fire And take me higher Just give me fire Que rico Give me fire Total Hay que tener una voz que vamos Se cuida No, la voz Y se cuida al menos O no se cuida Se cuida, se cuida Se te fue hasta la berenjena De las manos No, está por aquí Está por aquí Bueno, pues Oye Distintos videoclips Distintos momentos Sí, me gusta Tan pronto Con un registro ahí Salsero Exactamente Y luego Un registro más romántico Yo creo que es uno De los puntos fuertes míos Y de nuestro espectáculo De mi espectáculo En este caso Que desde Vamos de una balada Piano y voz A una canción rápida Para que la gente baile Pasar de diferentes Estados de emoción Y por eso Yo creo que la gente Se lo pasa también En mis conciertos Y nos va también Porque hacemos Ese tipo Me gusta hacer Tocar esos Diferentes estilos de música Desde balada Medios tiempo Canciones rápidas Pero estos días Lo que suena es el Canalando Fue que te encontré Estaba carnavalando Fue que te encontré Con la mascarita Y mira tú Lo que pasa es que El disfrazo de Papá Noel Va a ser complicado Bueno, tampoco está complicado Contra un Papá Noel Yo no vi muchos Igualmente no hay muchos Es verdad Yo preferiría El disfraz de osito Más que el de Papá Noel El osito A veces con el calor que hace Bueno, Papá Noel Bueno, era un disfraz medio Vamos a marcar el salmón Vamos a marcar el salmón ¿Cómo te gusta hacer el salmón? Eso sí que quería preguntarte A mí me gusta Marcado Y que quede por el centro Rojito Poco hecho Poco hecho Que la gente no se preocupe Que si el pescado es congelado Perfecto Al descongelarse Ya no hay ni saquí Ni problemas de eso El problema es comérselo crudo Sin haber pasado por el congelador Exacto Ahí sí puede haber un problema Por la... En la ni saquí Exactamente Entonces le vamos a poner Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Bien Sal, pimienta Y vamos a meterlo aquí Vamos a marcar fuerte Sí, esto se hace muy rápido También lo marcamos Lo marcamos Y lo dejamos un poquito más Exacto Y bueno Te noto nervioso, Josué Es que hay dos artistas Uno lo vamos a hacer Estoy como un poco Como fuera de... Eso es lo que te tiene nervioso La fufa o ni fu ni fa Es ni fu ni fa O los nietos de Kika Eso es lo que te tiene nervioso Me dejaste un marrón Me la jugaste ahí Me la jugaste Pues bueno Esto va cogiendo Va hirviendo Y lo que vamos a hacer es Triturar Vale Yo no lo he probado Pero lo que sé que huele Es espectacular Sí, huele bastante bien Bueno Pues bueno Vamos a... La comida dicen que entra por los ojos Y por el olfato Y por la boca Vamos a apoyarla por aquí Para que no se nos queme la cocina Y aquí tenemos Si no recuerdo mal Lo guardo por aquí Y bueno pues El que quiera Esto fácil Venga va Esto no es ninguna Me animo, me animo Venga Ninguna herramienta del futuro Esto es... Vamos a ver Ten cuidado, Leo Que si te pringas tú Nos pringamos todos Despacito ¿Dónde le doy aquí? Para que no se vaya... Espera A ver ¿Qué iba a hacer? No, no, no Por aquí Hasta la parte de abajo Hasta la parte de abajo Vale, ¿y ahora? Y ahora le da... Pero agarra demonio Ahí Agarra ahí Eso Soy todo un profesional ya Un poquito hacia arriba Eso Para arriba, para abajo Yo te aguanto Aguanta por favor Para arriba, para abajo Eso es Como si fueran unas maracas Con las que estás agitando La leche de coco Al que le hemos metido Cebolla Sengibre Sengibre, cilantro Un poquito de cayena Qué rico huele El zumito Chorrito de vino Eso No te vengas arriba No, no, ya ¿Ya o qué? ¿Ya? Dale, dale, dale Aguanta, eh Mono Te triture todo bien ahí Tu sueño Tendrás un montón Pero alguno que te venga a la cabeza Pues mi sueño Es seguir trabajando la música Muchos años Y hasta que... Hasta que pueda, la verdad Me encantaría Seguir podiendo dedicarme a la música Como profesión Y seguir compartiendo escenarios Con muchos artistas A nivel internacional Gente con la que te gustaría Realizar, por ejemplo Cantar un tema Interpretar algo Pues mire, hay muchos artistas canarios Que me gustaría cantar con ellos Que siempre lo hemos hablado Y no lo hemos hecho aún Uno canario Por ejemplo Uno canario Pues... Mira, Última Llave Chani Reco Anae Hay muchos artistas Que me gustaría compartir Ese medio con ellos Chani Reco es amigo mío Sí Me parece un crack Chani Oye, ¿sabes qué? Acabas de dar una lección Espectacular Sí Porque siempre que decimos Un artista Nos vamos para afuera Y tú has tirado por los de casa Oye La... La... El saldón El salmón ¿Cómo ha quedado? El salmóncito marcado Todavía está Le vamos a dar un toquito Más Para que se termine De cocinar un poco Y lo vamos a meter En el horno ¿Estás? ¿Estás nervioso? Es que me dejaste... Me dejaste Venga, venga Venga Vamos Llega el momento Neo Queridos espectadores Acecha Los nietos De Kika Su receta Ya tenemos todo listo Para el duelo De recetas Murgueras Más esperado Los nietos de Kika Nos van a cocinar Hoy Aquí en Aruka Gran Canaria Pero bueno Orlando Soy Orlando Jiménez Soy miembro de la directiva De la filarmónica Los nietos de Kika Y nuestra seña de identidad Ha sido siempre La sátira La picaresca Y da el humor a la vida ¿Cuántos nietos Tiene Kika? Pues sí, Rebeca Tiene mucho A mí no me sale la cuenta Nietos y bien nietos Pero los nietos Te van a hacer un poquito Carnavalera Ah, ya decía yo Que a mí me faltaba algo Para estar en este ambiente Mira, y ustedes se inspiraron En Tenerife Pero saben que hoy Como es carnaval Hay que picarse un poco Sin hubo la duda ¿Sabes qué te voy a decir? A ver, cuéntame Te voy a pasar a la cocina Que te va a encantar Lo que vamos a hacer Acompáñenme Aquí tenemos ahora Pues un sobrino De Carlos Arguiñano Que nos va a preparar Pues unas tortitas De carnaval Ponemos un poquito De sal gorda Un fondo de leche Un poquito De harina Matalaguba Un buen chorrito de anís Hoy lo importante Es que esto salga De 10 Para ganar A los ni fu ni fa Que yo no sé Qué van a preparar Bueno, en realidad Sí lo sé Algo de un rancho Con pulpo Pero a mí me da Que eso va a estar Ni fu ni fa Vamos a poner Los huevos Vamos a ganar seguro Yo lo veo, ¿no? A ver, pues Si no hacemos trampa Vamos a ganar seguro Pues este es el resultado De lo que hemos cocinado Esto huele a victoria Vamos a catarlo Que llega la avalancha Que llega El carnaval chillanero Este año lo van a dedicar A nuestros fondos marinos Y nos parece fenomenal Obrar el aire sobran Con los bambones Y mamelucos Pero el precio de todo esto Solo hay vez su voz Se lo aseguro Ya viste, ¿eh? Ya viste, ya viste Los nietos de Kika Con esas tortitas de carnaval Tortitas de carnaval O rancho de pulpo Neo Hay que mojarse Hay que mojarse Hay que mojarse Sí, hay que mojarse Pero está difícil Bueno Por lo pronto Vamos a terminar el plato Venga Te voy a dar más tiempo Para que coja suspiro Venga, venga, venga Ya tenemos el salmón Prácticamente terminado Lo tenemos ya Y la salsa Lo voy a poner preparado ya Para que... Oye, que hay tiempo Para comer, ¿eh? Te veo ahí con una energía Que te acabas de mandar Un mousse Aquí tenemos El... Oye, hemos hecho hoy Un programa ¡Qué pinta, por Dios! No sé cómo se lo han pasado Ustedes Nosotros hemos disfrutado Con Neo Pinto Te gusta la pinta que tiene Muchísimo Pero de verdad además Está jugosito Si vienes a casa Más a menudo Conocerás a gente como Josué Auténtico crack Cocinando El problema es que yo le pongo Para la receta Para luego que me salga Bueno Todos ponerse Manuel empezó igual, ¿eh? Sí Y sigo igual Ha mejorado, ha mejorado, hombre Ha mejorado Sí, se ha mejorado Si me has tenido de freganchín Picándote una cebolla Ha hecho más Neo hoy Que un servidor Bueno A partir de hoy, Neo Te tomarás más en serio Esto de la cocina, ¿no? Además, yo creo que la cocina Está muy bien para invertir el tiempo Siempre lo he dicho Que es una cosa en la que Es que está bien invertir el tiempo Porque mira el resultado Sí, sí Cuando te toca encontrarte Con tus padres En casa Con tu familia ¿Qué le pides? Que te preparen Que le salga bueno Como estoy siempre fuera Y no como nada De plato y cuchara Pues cuando he ido A casa de mis padres Y mi madre me hace Las lentejas Que el potaje y tal Pues lo agradezco Muchísimo, la verdad Mi tía Mitas también Que cocina muy bien ¿Cómo se llama tu madre? Nina Nina ¿Y tu tía? Mitas Mitas, sí, sí, sí Que cocina genial Mitas, que es cocina Mitas cocina mejor Que la madre de Neo Esto entre hermanas Va bien, ¿eh? Pero Bien de salsita Que se impregne Oye, mira eso Madre mía Cilantro Oye, tu madre Hoy estará muy orgullosa Seguro que sí Voy paso a paso Y yo creo que En un año Podré hacer esto Ponte aquí al medio, Neo Además, me queda súper bien Bueno Ahora Le toca a la gente A ustedes apuntar Aquí está este salmón Con la lima Las verduritas Neo nos va a cantar Pero será nuestro brindis Antes La resolución del duelo A la vuelta Hora de probar Y de brindar Por más éxitos Por mejor carnaval Por más fiestas Neo Vinito Rosado Afrutado Cumbres de abona Qué rico Vamos a probar, Neo Venga Venga Vamos, Josué A penita A penita que hay que cantar No seas tímido Venga, venga, venga Saca ahí Venga, yo aquí No chillo ni nada No se cae solo No se cae, sí Compadre, esto te quedó bueno No te vistas de Papá Noel No tienes necesidad Atención Quedó como muy jugosito Me gusta Sí, te gusta Muchísimo Pues ahora este le va a dar un disgusto ¿Por qué? Momento No me acuerdo Elige Rancho de pulpo De la Nifunifá O las tortas de carnaval De los nietos de Kika Está difícil Está difícil, difícil Bastante Porque los dos se implicaron Lo hicieron bien Me gustaron los dos ¿Y? Pero... ¿Y? ¿Y? Pues yo creo que se merecen los dos Y esto va a quedar empate Esto va a quedar empate Las dos recetas se lo merecen Y las dos murgas No se merecen quedar una por debajo de la otra Así que Mi veredicto, como es mío Empate Por favor, un aplauso Creando Región Señor, señor Mi niño bonito Oye Neo, vuelven pronto ¿Te lo has pasado bien? Muy, muy bien Muy bien La verdad que ha sido una experiencia increíble Estás en casa Disfruta de carnaval Gracias por ser nuestro cantante de nuestra fiesta Gracias A ti ¿Prometes volver? Claro que sí Cuando ustedes quieran Pues aquí estaré Aprendiendo nuevas recetas Llega el momento de que nos cante el carnavaleando ¿No? Vamos allá Llegamos los coros ahí Las grecas Venga Cuando quieras Que suene la música Carnavaleando Fue que me encontré Una mascarita Oye Yo me enamoré Carnavaleando Yo me enamoré De una mascarita Oye Que yo me encontré Esto va a ser un éxito Va a ser un éxito Familia Feliz carnaval Hasta mañana Una lima En buen estado Es Este tamaño normalmente Color verde Que tenga brillantez Que esté dura Y una curiosidad Actuamos en el año 87 En las fiestas de San Isidro en Madrid Con Tina Tanner Cuando salimos al coso Ese martes por la mañana Nos hacemos un caldito de gallina O de pollo Luego al venir regresamos Y comemos aquí En la propia murga Que tenemos Hacemos comiditas de ranchos Ranchos de pulpo La verdad que Somos una murga Espectacularmente familiar Y luego tuvimos En el Santiago Bernabéu En la final De la vuelta Seguida a España Y nos hicieron Del telonero María Jiménez Los del Río Y Adamos O sea Estos fueron los precursores De San Isfruifá Antiguamente se llamaba La Filarmónica Los Bigotudos En el 1960 Para salir los carnavales En el 61 Que fue el primer concurso De murgas y demás La Filarmónica Gracias.